La Navidad llegó a Tijuana con la Caravana Coca-Cola 2015. Ni el intenso frío ni la poca lluvia del viernes por la noche impidió el recorrido de la Caravana Coca-Cola 2015, al igual que la presencia de cientos de familias. Tijuana fue la ciudad elegida para inaugurar el recorrido de la Caravana Coca-Cola en todo México. Después de varios años de no presentarse completa, este 2015 la caravana contó con pirotecnia en frío, siete carros alegóricos, la fábrica de dulces, la fábrica Coca-Cola, los osos Coca-Cola, Santa, luces y mucha mecánica. Una caravana renovada. Raimundo Márquez, responsable del área comercial de Coca-Cola, nos platicó la importancia de este evento dedicado a las familias mexicanas y de la cantidad de espectadores estimada para este año. Es muy importante porque creo que la Navidad es una época donde hay que unirse, en una época donde hay que vivir en familia y Coca-Cola es uno de los valores que ofrece. En esta ocasión tenemos un nuevo eslogan, una nueva campaña que es Abre tu corazón. Y la Caravana Coca-Cola viene a inaugurar esa campaña, ese eslogan donde en esta época pues tenemos que empezar a abrir el corazón, tenemos que empezar a entregar algo a nosotros, pensar por las otras personas primero por uno y creo que eso es lo que hoy la Caravana Coca-Cola viene a ofrecer. Estamos esperando alrededor de 50 mil personas, no tengo el estimado, estamos muy contentos porque creemos que va a llegar mucha gente alrededor de Tijuana, inclusive de nuestra ciudad vecina que es San Diego. La Caravana Coca-Cola tuvo una duración aproximada de una hora, tiempo para recorrer alrededor de 7 kilómetros en las principales avenidas de nuestra ciudad. Recuerda, en estas fiestas navideñas abre tu corazón con Coca-Cola. Coca-Cola destapa la felicidad.